Hola, soy Juan Alonso de Lomas, CEO de L'Oréal, España y Portugal, y soy alumni CEO. El éxito de L'Oréal arranca desde el origen. El fundador de L'Oréal, que se llama Jean Schuller, era un científico francés y un emprendedor que descubrió el primer tinte que no hacía daño al cabello. Y esas dos patas, que es la innovación y el emprendimiento, siguen siendo parte del éxito de L'Oréal. Cuando tenemos de innovación, la compañía invierte al año más de un 3% de las ventas en investigación. Tenemos el equipo más grande del mundo de científicos trabajando en desarrollo de nuevas fórmulas y luego el sentimiento de emprendedor. Uno de los valores o capacidades que más se valoran nuestros equipos es ser emprendedores, que fombras parte y que sientas que eras parte de la compañía y puedes proponer ideas de campañas, de productos, etc. Y yo diría también la tercera es el entendimiento del consumidor. La única marca que es L'Oréal es L'Oréal París o L'Oréal Profesional. El resto son adquisiciones de marcas y el saber hacer y entender al consumidor que tienen un porfolio de marcas que lo que haces es construir y cubrir todas aquellas necesidades y nichos de mercado que se van creando. Hasta ahora, en general, en los mercados, sobre todo el mercado español, los mercados o los productos ecológicos es un hype, que significa que hace mucho ruido, pero cuando miras cuál es el peso de los productos ecológicos en el mercado español no llega ni al 3%, lo cual no significa que no se convierta en una tendencia. Y en ese sentido, lo que es una realidad es que el consumidor, que además está más preocupado por el medio ambiente, por el impacto social que tienen las marcas, y en este sentido, la compañía está haciendo una transformación brutal. Empezamos hace ya 15 años, porque hace 2 empezamos en nuestro nuevo programa que se llama L'Oréal for the Future, pero 13 años antes empezó en el primer programa que se llama Sharing Beauty with All, donde la compañía ya empezó a trabajar en términos de sostenibilidad, impacto de emisiones de CO2, de consumo de agua, pero sobre todo mirándose en interno, y nos dimos cuenta que no era suficiente. Entonces, hace 2 años, la compañía lanzó este nuevo programa, L'Oréal for the Future, que tiene objetivos al 2025 y al 2030 súper ambiciosos, que van desde reducir la emisión de CO2, pero no global, sino por producto vendido, consumo de agua, utilización de recursos naturales, de impacto en el medio ambiente, y también la compañía se ha comprometido a que el año 2030 el 98% de nuestros productos sean de origen natural o mineral, pero tienen que ser fuentes sostenibles, que no tenga impacto en el medio ambiente, y además desarrollado por comunidades que tienen que asegurar que tienen unos ingresos de salario que les permitan vivir. Lo que tratábamos era de ofrecer a nuestros colaboradores un entorno de trabajo en 3 ejes. Nosotros lo llamamos GoWell, que significa que en términos de well-being y de bienestar, podamos ofrecer a nuestros colaboradores el entorno de trabajo que produzca y te ayude a tu bienestar. El segundo es GoTech, todas nuestras salas de reunión de 2, de 4 o de 30 personas, están todas conectadas a través de Teams, se puede tener bioconferencias internas, externas, etc. Y la tercera que es GoFlex, que es sobre todo ofrecer flexibilidad. El COVID nos enseñó que se puede trabajar en remoto, pero más allá del hecho de trabajar en remoto, es que nos permite también ayudar a la conciliación, que cuando tengas que trasladar a la oficina, sea realmente para poder colaborar, colaborar en las reuniones, trabajar con tus equipos y no simplemente venir y trabajar. Y luego tenemos áreas como esta sala que llamo la Silent Room, que son espacios donde te permite venir a concentrarte, a trabajar, si tienes que hacer una presentación, si quieres reflexionar sobre algo. Esos son los tres ejes que nos hemos basado para estas nuevas oficinas. Muchos. Yo creo que primero la exigencia. Yo creo que la exigencia y aprender a que te demanden y sacar lo mejor de tú te ayuda durante todo lo de la vida. El compañerismo. Mis cinco mejores amigos son mis amigos de hace 40 años que conocí en el CEU. Los amigos que me han acompañado durante toda mi vida, los amigos con los que creces, tienes familia, compartes felicidad, compartes tristeza, la diversidad y conocer personas de todo tipo, provincias, culturas, intereses diferentes. Y luego valores un poco más humanos, que son muy personales para mí. Yo soy una persona que soy cristiano. Pero esos valores en mi vida me han ayudado. Y te ha ayudado a lo largo de tu vida, honestidad, transparencia, compañerismo. Tratar a las personas con las que trabajas como iguales, eso me ha ayudado a lo largo de toda mi vida.